Bueno, invitamos a todos los hermanos en esta hermosa tarde a la campaña que da inicio esta tarde, lunes 27 a las 7 pm, martes a las 7 pm, miércoles 7 pm, jueves 7 pm, el viernes 7 pm. Sábado 2, 10 am el primer culto y 5 pm el segundo culto y domingo pues verá tenemos el primer culto a las 10 de la mañana y el otro culto a las 2 de la tarde. Hace de que pues invitamos a todos los hermanos y a todos los amigos a estos 7 días de campaña que estaremos realizando de hoy en adelante, de hoy lunes 27. Y pues los invitamos a todos, a los amigos, hermanos de la iglesia de restauración, a todos los que quieran venir a acompañarnos, a todos aquellos hermanos que quieran estar con nosotros pues también les esperamos. Serán 7 días de campaña, cada año pues verá tratamos la manera de hacer una campaña los 7 días y la verdad es que es de mucha bendición. Tendremos verdad diferentes predicadores cada día, pastores con sus iglesias verdad van a estar, este grupo de alabanza que van a venir con los pastores y la verdad es que será de mucha bendición. Hace de que haga el esfuerzo hermano, no se olvide de que Dios sigue haciendo cosas grandes, traigase un amigo, invítese a una familia, a que vengan ellos a oír palabras de Dios. Yo sé que verdad por lo general nosotros este el lunes no tenemos culto y tampoco los jueves debido a que es instituto bíblico, pero pues hoy nosotros estamos ya preparándonos para esta campaña que da inicio. Este día lunes estará un hermano pastor ahora predicando, mañana estará otro hermano pastor y así pues verdad cada día van a haber hermanos de diferentes lugares y la verdad que pues saludamos a todos los hermanos verdad que nos apoyan siempre a estas actividades donde creemos que Dios verdad será glorificado. Cualquier información usted puede llamarnos al 240 al 372-4923 que el Señor les bendiga a todos y les esperamos en este día a las 7 de la noche donde estaremos gozándonos en la presencia del Señor.